Dicen que me ven contento, que sonrío todo el tiempo Que el teléfono no suelto, que muy rápido contesto Que en la vida me habían visto así, y es por ti Que ha bajado mi amargura, que ahora cuido mi figura Que cuál ha sido la cura, para ver si ellos la usan Juran que me enamoré y enloquecí, y creo que sí Mírenos, dos almas rotas que encontraron solo un sol Mírenos, estamos conociendo lo que es el amor Tú sí, sabes cómo sacra me la cursi Y aunque no me gusta ser así El corazón está hablando por mí Tú sí, sabes cómo sacra me la cursi Y aunque no me gusta ser así El corazón está hablando por mí Se me ha cumplido un sueño Pareces un diseño Abrazar tus miedos Para que sientan nuestro amor Y te abandonen todos ellos Hey oh 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 No me quiero separar de ti Mamá, me acostumbraste contigo a dormir No sé ni qué decir Espero te haya demostrado lo que sé sentir Tú sí, sabes cómo sacarme la cursi Y aunque no me gusta ser así Y aunque no me gusta ser así El corazón está hablando por mí Hey oh 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 Gracias por ver el video.